Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. ¡Suscríbete al canal! 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 En español también canta, ¿no? A ver, a ver, yo quiero... Mientras yo voy preparando esto y lo empiece a cocinar, usted me canta un pedacito en español porque yo me inspiro y me quedan más ricas las comidas. ¿Cierto? Listo. Mientras yo voy a poner esto, voy a prender el fuego para que no le moleste. Listo. Cántame en español, a ver. Bonito. Lunita consentida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraran las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuentas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Porque aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus nares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero, pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Bravo, qué lindo Yo me la sabía un pedacito Pero me dio vergüenza ponerme a cantar Porque como canta usted Uy, qué vergüenza la mía, ¿cierto? Qué lindo O sea que los villancicos le deben salir maravillosos, ¿no? Uy, yo me imagino esa voz tan linda, ¿cierto? Con villancicos, ¿cierto? Ahí vamos a cantar un... Ya estamos cerca de Navidad Entonces me va a cantar un villancico Mira, ya se va formando, ¿viste? La pastita Se va haciendo grumito, mira Tiene que ser una pastita bien espesita Hasta que se separe de la... Mira, ¿ves? Bien, 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 bien espesa Como hacíamos los engruditos antiguamente, mira A veces la profesora Sandra Me pone a hacer solos En unas canciones de Navidad Sí, ah, ¿viste? Mira, aquí está la pastita Mira cómo quedó de rica Listo Eso era todo, mira Mira, es una pastita muy espesita ¿Cierto? Y con la harina cocinada, mira ¿Ves? Y entonces vamos a tener que esperar Que esto se enfríe Porque luego la vamos a poner En una manguita pastelera ¿Cierto? Con una boquillita Que nos dé la formita De los churritos Ahí te la voy a mostrar Mira qué rico, ¿ves? Ah, y le pone a hacer los coros De los, ¿cómo se llama? Villancicos ¿Y se acuerda? Algunos pedacitos así cortitos, chiquititos A ver De un burrito sabanero O cual, a ver Cualquiera, a ver Ah, bueno Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tuta Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito que vamos a llegar ¡Bien! ¡Qué linda! ¡Qué canta! ¡Listo! Entonces, y se me fue el tiempo volando, tenemos que ir a los comerciales ¿Cierto? A nuestros patrocinadores ¡Mira que me quedó rica la pastita! ¿Ves? Bonita, parece una englú ¡Ya me dio hambre! ¡Ah, le dio hambre! ¡Ah, qué rico! Entonces, antes de irnos a la pausa, siempre yo le doy consejo a las mamitas en la casa, para que sepan las cosas que tenemos aquí en Barranca de Meja, por ejemplo tenemos un centro de estética, súper bueno de mi amiga Jessica Barraza donde le hacen masaje reductivo limpieza facial, ¿cierto? La dejan pero usted no necesita, porque usted está, aparte de hermosa, está chiquitito todavía, pero a lo mejor para la mamá, para las chiquititas para mi señora, de repente, hermosa mi señora pero igual de repente un buen masaje, ¿cierto? ¡De relajación! ¡Uy! Quedan como nueva ¡Listo! Y además, después que se hizo todo eso, a raíz de los físicos entonces se va a mononar, como dicen en Chile, a partir a... Y también hay spa. ¡Claro! Va para allá y allá le hacen de todo. Entonces y después que ya se va todo físicamente bien, se va a poner unos buenos accesorios, su carterita y su buen reloj a Willy Jones porque también, muy bueno, el precio de todo encuentra de todo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Para ir a lo comercial, le lo va a decir usted, con esa voz tan linda y usted va a decir, vamos a una pequeña pausa y volvemos con Marco. ¿Listo? A ver, dígalo. Yo me quedo aquí. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con Marco. Muebles rústicos, el bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Si estás entre los 8 y 12 años de edad. Si tienes alguna vida artística o deportiva. Si te gusta la cocina y la televisión. ¡Esa es tu oportunidad! ¡Participa! Paso 1. Dale me gusta a la fanpage a pedirde boca punto enlace de televisión. Paso 2. Sube un video mostrando la habilidad de tu hijo. Paso 3. Invita a dar me gusta a la fanpage y posteriormente a tu video. Participación válida únicamente durante el mes de septiembre. Los 20 niños con más apoyo en la red social serán invitados en octubre al programa A Pedir de Boca, donde podrá mostrar su talento, cocinar y recibir premios. Mueblería Bolaños. Dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Revisa tus comportamientos. ¡Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito! Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. En Estudio La 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19 a 10, Barrio Galán. Distribuidora La Paz. Tiene promociones en todo el supermercado. Aproveche por tiempo limitado grandes ofertas y descuentos. Distribuidora La Paz, donde es fácil comprar. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Arroz Excel Sol Sol. Mira, este producto es de Barranca Bermeja. Rico y rendido. ¿Le gusta el arroz? ¿Sí? ¿Catón le gusta el arroz? ¿Cierto? Mire, cuando la mamita vaya a hacer arroz, dígale, mamá, hazme arroz Excel Sol Sol porque es un producto que lo hacemos aquí en Barranca Bermeja. Entonces, te da trabajo. Excel Sol Sol. Excel Sol. Mira. Ahí está. Arroz Excel Sol Sol. Excel Sol Sol. Mira. Y tiene la refinería para aclarar que este producto es de acá. Entonces, le da trabajo a los barranqueños, ¿cierto? No vamos a hacer... Cuando yo hago arrozito, obviamente Excel Sol Sol. Pero hoy estamos haciendo churros, que no tiene nada que ver, ¿cierto? Mira cómo me quedó. Entonces, esta es la pastita, ¿ves? Ahora ya está fría, ¿cierto? Tiene que estar fríita para que la podamos meter en la manguita. Yo aquí tengo una manguita y aquí tiene la formita que nos va a dar los churros. ¿Ves? Una manguita pastelera. Chiquitita. Chiquitita. Vamos a hacerlo delgadito, ¿cierto? También estas cositas las encuentro. Estos accesorios los encuentro ya en Topalista. Perfecto. Entonces, Sofía me dijo que iban en Santa Teresita. Amiga. Ay. Y en la parte... Usted sabe que si va a ser un artista, los estudios tienen que ser, pero bueno, ¿cierto? Sí, porque yo siempre que he tenido actividades, siempre soy buena en el colegio, aunque tenga varias cosas que hacer. Exacto. Y si no le va bien en el colegio, aparte, que no le va bien en otras cosas, la mamá va a decir, no, primero al colegio siempre, ¿cierto o no? Vamos a prender el fuego mientras para que se nos vaya calentando el aceite, ¿le parece, mamá? Mira ahí. Para que se nos vaya ya calentando, porque tiene que estar el aceite bien calentito para hacer los churros. Listo. Y, ¿cuál es la materia que más le gusta? ¿La que más le gusta? La que no se pierde. Son tres. Tres. El recreo. No, eso no es una materia. La colación. Tampoco. Y la sal. Nah, ya. ¿Cuál? A ver. Me gusta educación física. Educación física. Ah, entretenido. Sí, me encanta a mí también. Y... Ciencias naturales. Ya, naturales. ¿Y qué más? ¿Y qué más le gusta? Y artística informática. Ah, y esas son cuatro. O sea, en las matemáticas ya estamos claros que no. ¿Y cuáles no le gustan mucho? Pero por la materia, no por el profesor. Las matemáticas... Ortografía. Ortografía. ¿Y? Y lenguaje. Lenguaje. ¿Pero cómo le va? ¿Le va bien? ¿Los ramos van bien? ¿Buenas notas? Pero la profesora siempre, el lenguaje me pone puras positivas. Y también la de geometría y matemáticas. Ah, bien. Entonces le va bien. Mira, ya puse la masita aquí adentro, ¿ves? Van a empezar a salir los churritos, ¿ves? Vamos a ir empujando y van a empezar a salir por ahí. ¿Ve? Ahí viene, ¿ves? Ya se ve. Ahí se ve. Pero vamos a esperar que se nos caliente el aceite. Mientras, ¿cierto? Y la profesora que más cariñito le tiene a usted. La directora grupo. Ay, ¿cómo se llama? Pero es que como estoy en tercero, tengo varias profesoras. Sí, claro. Pero la que quiero más, bueno, son dos. Bueno, yo quiero a todas. Exacto. Eso es, aclara. Solamente que... Políticamente correcto. Quiero mucho, mucho más, porque es como más cercana. Más cercana, claro. A la profesora Kiara. Kiara. Que está en el colegio dando clases. Y le mando un saludo. Igual, pues un saludito, profesora Kiara. Hola, profesora Kiara. ¿Le va a llevar un churro? Sí. Y también quiero mucho a la profesora Leidy de Sociales, que también debe estar dando clases. Claro, otro saludo para la profesora Leidy. Hola, profe Leidy. ¿Y las amigas? No, yo quiero mucho a muchas niñas, a todas las de mi salón. Entonces, le mando un saludo a todas. A todas, un saludo. ¿A todas? Bueno, sí. Sí, a ella. A una que estudiaba conmigo, pero yo no estudié en el colegio. Ah, se fue. Que se llama Laura, que la quiero mucho y le mando saludes. Está en otra ciudad. Y también le quiero mandar un saludo a Gabriela, que también debe... La que estaba en el ballet ayer. Ah, lista. Ah, Gabriela, claro. Muy linda. Me aprendí los pasos. Me aprendí los pasos. Ay, qué rico. Yo también estaba en ballet. Y al novio. Y al novio. Que la mamá nos dé. Salud al novio. Yo no tengo novio. Está bien, mi amorcita. Así me gusta. Esa es la respuesta. Porque está muy chiquitita, ¿cierto? Se puede molestar. Apenas tengo nueve años. Sí, claro. Se puede molestarlo. Usted sabe que se puede molestarlo. Yo sé que no tiene novio. La mamá, ya, más que... Si tuviera novio, la mamá andaría con un garrote, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Mira, listo. Ya el acetito se nos calentó, ¿viste? Mira, está rico. Y entonces vamos a empezar a hacer los churritos. Ya está derriendo. ¿Cierto? Y mientras yo voy haciendo entonces los churritos, y viendo, con esto hay que tener cuidado. Esta macita es delicadita, ¿cierto? Hacerla como yo les enseñé, que se enfríe después hacerla, porque tienen mucha agüita, y pueden reaccionar de manera delicada con el aceite, ¿listo? Por eso siempre esto lo va a hacer. Si lo va a hacer, usted le ayuda a la mamita a hacer esta parte y todo. Y esta partecita, la mamá. ¿Listo? La mamá cocina, ¿no? Sí. ¿Y qué hace de rico la mamá? Lo que más te gusta. Huevos, huevos, me dijo una amiga. No, me encanta cómo hace el huevo la mamá. Huevos tibios. Huevos tibios. Uy, los huevos tibios, ricos. A los reyes me hicieron uno en la mañana, mi señora esposa. Uy, qué rico. ¿Eso es lo que le queda mejor a su mamá? No, todas las cosas. Todas las cosas, ya. Mientras yo voy a... Mira, yo voy a hacer los churritos, entonces tú me vas a cantar un pedacito de una canción de la que tú quieras, mientras yo voy haciendo los churros, ¿te parece? Bueno, esta canción es de Cani García. Cani García. Que yo quería cantarla para los kids, pero no me escogieron. Así que entonces la voy a cantar. Ah, listo, vale. Yo voy a hacer los churros. Cante, a ver. Tan bonito. Se puede intentar hacer canciones. El hombre ha hecho tanto por el arte. Se puede intentar romper paredes. Y luego hacer casas gigantes. Y no llegué a aprender a amar, aunque quisiera. Yo no pude. Cusé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo. Cansada me detengo y pienso. Si esto es lo que merecemos, hoy ya me voy, amor. Y desearé que tengas un buen viaje. Y no lloraré, porque sé bien que yo intenté quererte. Y le dije no a ser feliz, porque solo pensaba en ti. Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Se nos va el tiempo. ¡Qué lindo! No importa que no haya quebrado aquí, porque ellos solo pierden. Pero además, todavía está chiquitita. Tienen que seguir intentándolo, ¿no? ¿Cierto? Nos vamos a ir entonces a la última pausa comercial, Sofía. Mientras se nos fríen, mira los churritos. Ya están friéndose ricos, ¿cierto? Nos vamos a la pausa y volvemos. Ya se ven deliciosos. Sí, antes de eso le vamos a decir a las mamitas. Mira, se me desarmaron un poquito, pero vamos a tener que dejarlo ahí tranquilito. ¡Listo! Entonces les vamos a decir a las mamitas y a los papás en la casa que se recuerden que en el mes de noviembre se hace el Congreso del Petróleo, organizado por la Cámara de Comercio, ¿cierto? Ya, 24 y 25 de noviembre. Y este año se va a llamar Más Allá del Petróleo porque le vamos a dar énfasis a esta ciudad en la parte turística. ¿Listo? ¿Le parece? Entonces, vamos a... Díganme ustedes, nos vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa y volvemos. Eso es. Los mejores productos en chocolatería, repostería y panadería los puedes encontrar al mayor y al detalle en Todopan. Todopan, el amigo del panadero. En Panadería Sonia llevamos los más frescos y exquisitos panes, tortas y amasijos a su mesa. Panadería Sonia, un amor que crece día a día en sus hogares. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Ver siempre bien vestidos a tus hijos es cuestión de estilo. Las mejores prendas las encuentras en Safari Kids, en la calle 60, número 18B86 del Barrio Galán, diagonal a la registraduría. En estudio, la 60 Salón de Belleza encuentra la mejor asesoría y servicios para que luzca siempre bien. Visítanos en la calle 60, número 19A10, Barrio Galán. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Dos por uno en todos nuestros tratamientos corporales y faciales y el 10% en nuestros productos. Centro de Estética Jessica Barraza. Realza tu belleza con la magia de nuestras manos. Te esperamos. En fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Si amas a tu familia, ¿por qué la expones? Ayúdanos a cuidarte cumpliendo con las señales de tránsito. Recuerda que la motocicleta es un vehículo automotor de dos ruedas en línea, con capacidad para el conductor y su acompañante. El sobrecupo te expone a riesgos en la vía. Utiliza el transporte de servicio público. De ti depende la integridad de tu familia. Una campaña adelantada por la Administración Municipal desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Listo. Sofía, entonces mira cómo quedaron los churros. Bonitos le vamos a agregar. Antes de... Yo ya limpié esta parte. Mira, me falta limpiar ahí que se me ensució con aceite. Pero te doy un consejo con este producto. Usted limpia. Se llama Zingras. Otro producto de Barranca Bermeja. Lo hacen manos barranqueñas. ¿Listo? Yo lo voy a regalar... De limón. De limón. Pero no es para... Es biodegradable. No contamina el medio ambiente. Y limpia pero espectacular. Yo lo voy a regalar uno para cuando la mamá la mande limpiar la cocina. Ustedes dicen, no, no importa. Yo con mi Zingras no me demoro nada. ¿Le parece? Listo. Y le voy a regalar una tacita para su lechecita de la mañana. Donde dice el programa País de Boca que viene usted. ¿Cierto? Fue mi invitada de lujo. Y aquí dice en la televisión porque aquí estamos, ¿cierto? En la televisión. Lo voy a dejar aquí también. Me faltó. Mira, esto lo hacen los amigos de Idea Graphicab. Mira. ¿Ves? Y ellos nos ayudan con esto. Quedan bonitos. Mira qué lindos. Le pueden mandar a hacer... Cuando sea un artista yo me voy a mandar a hacer uno con su carita acá. ¿Sí? Y por acá unos Kellogg's. Ah, no, mentira. Ese es un chiste malo que siempre digo. ¿Listo? Mira. Le vamos a echar azuquita a esto para que queden ricos porque recuerden que estos no son dulces. Entonces, ¿qué es lo que le da el dulce? El azúcar flor. Mira. ¿Cierto? Azúcar flor, azúcar pulverizada. Cuando yo tenga una perrita yo quiero que se llame dulce. Ah, yo me sé que le voy a poner churro. Como estaba hablando de los churros, listo, dulce. O póngale azúcar flor. ¿Cierto? Mira. Ah, suena. ¿Cierto? No suena así, pues. ¡Azúcar! ¿Cierto? Listo. Yo tenía un perrito que se llamaba Pan. En serio, salió a la calle y se lo comieron. ¿En serio? Ese era otro chiste malo de Marco. ¿Listo? Mira. Listo. Y esto, ¿usted no te gusta el chocolate? Pero se pueden comer así, ¿cierto? Mira, pruébalo. Así mismo. Mira, pruébalo que está rico. Y aquí es un chocolatito. Y aquí es un chocolatito. ¿Qué mezclé chocolate con lecherita? Entonces, puede ser frío o caliente. Y le pueden hacer con chocolatito. Mira así. Así. ¡Qué rico! Mmm. Mira. Eso, úntalo en chocolate. Puede ser calientito o frío. Mira, cómalo. ¿Ves que son ricos? Ya no me queda nada más. Se me fue el programa volando con mi amiga Sofía, ¿cierto? Se me pasó volando. Se me olvidaron de mis patrocinadores. Se me olvidó muebles rústicos. Dígale a mamá cuando le cambie la cama, cuando empiece a crecer. Porque a lo mejor su cama es chiquitita, ¿cierto? Entonces, cuando crezca y necesite una cama grande, va y dígale a mamá, vaya a comprármela los muebles rústicos. Porque hay unos muebles muy lindos y a buenos precios. Aquí en el barrio Colombia, ¿listo? Entonces, nada más que decir. ¡Ah! Y cuando sea un artista, y venga a pasear acá, a Barranca, a visitarnos a nosotros cuando sea un artista famosa. Si necesita, por ejemplo, que le arreglen su dentadura, que le deje los dientes bonitos, porque en el cenar viene que estar linda, usted se va a implantarte y ahí le hacen los mejores tratamientos, ¿listo? Entonces, último saludito a la mamá y al papá. Salud, mamá, papá. A mi papá por crecer, que está bien. ¿Y la mamá? Está allá. ¡Ah, y a su mamá! Yo pensé que era su hermana. Listo, entonces nos vamos de este programa entretenido. Nos vamos a quedar aquí comiendo los churros con mi amiga Sofía. Besitos, Sofía, por haber venido. Y nos despedimos. Dígale. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!